¡Suscríbete! ¿Y estás soltero? No es mi tipo, mamá. Vale. Pondré la otra mesita en el cuarto de los niños. Deberíamos deshacernos de todo esto. Bobadas, cabra todo. Debería venderlo. Te hará falta. El encargado no me guardará el sofá en el sótano eternamente. Lo hará si no quiere que su esposa sepa que a las cañerías de la del cuarto de no les pasa nada. Esto puede ir en el armario de tu madre. ¿Qué? ¿Qué va en mi armario? ¡Nada! Enseguida acabamos. Si me permites... Hay cosas delante, ¿por qué? Ahora voy a tener que vivir aquí. ¿Ese zumo va a ser mi último desayuno? Mueva esas, por favor. ¿Por qué hay que moverlas? Tu padre está encerrado. ¿En serio? Sí, en serio. Abe, cálmate, por favor. No, no. Me dijiste que no habría ningún problema. Y no poder salir de mi estudio me parece un problema considerable. De momento al cuarto de los niños. Si sigues metiendo cosas ahí, no cabran los niños. Abe, ya puedes abrir la puerta. ¿Qué es eso? Una caja con cosas de ellos. Ya me la llevo. Abe, ya han quitado las cajas. ¿Dónde la llevas? La dejaré en el sótano. No, Abe, creía que querías salir. No, quería tener la opción de poder salir. No, ya me encargo yo. Se las llevaré. ¿Seguro? Seguro. Ve a mirar en tu habitación. Hay una sorpresita preciosa de tu infancia. Como si mi madurez no me hubiese dado bastantes sorpresas últimamente. Toca con la máquina de escritura, que es increíble. Solo comprobaba. Fíjate, toca la máquina como un instrumento. Vamos, y aún quedan cinco cajas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.